Hola amigos y amigas, vamos a hacer fideuá sabor a pizza en el estuche de vapor liquid. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser un vaso de fideuá, dos vasos de agua, dos latas de atún al natural, cinco cucharas de sopera de salsa de tomate, tres lonchas de queso abarti, dos tomates, orégano, pimienta y sal al gusto. Ahora vamos a preparar la receta. Vamos a poner el vaso de fideuá en el estuche de vapor, junto con los dos vasos de agua. Cerraremos el estuche. Y lo vamos a poner en el microondas durante ocho minutos a potencia máxima. Una vez pasado el tiempo, le vamos a añadir el atún. El tomate trocea en trocitos pequeños. Las cinco cucharas de sopera de salsa de tomate. El queso troceado. Y lo vamos a remover bien para mezclar. Y ahora le vamos a poner la sal al gusto. Pimienta. Y orégano, también al gusto. Y volveremos a removerlo bien para mezclar. Y una vez lo tenemos, cerraremos el estuche. Y lo vamos a poner en el microondas durante tres minutos a potencia máxima. Y una vez pasado el tiempo, lo volveremos a remover y ya tendríamos otra rica receta. Pues nada, amigos y amigas, espero que se animen a probarlo. Espero que les haya gustado. Un like si es así o sí. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.